La Controlaría General alertó que en el almacén de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Chilca encontraron 349 de los 500 morrales adquiridos como incentivos para el programa municipal Yachay Chilquense por un valor de 10.000 soles, los mismos que no fueron distribuidos en dicha actividad y que podrían afectar los objetivos y metas propuestos. A través del OSI de la Municipalidad Distrital de Chilca ha detectado una serie de irregularidades en el evento de capacitación municipal Este OSI alertó que en el almacén de la Gerencia de Desarrollo Social se encontraron 349 de los 500 morrales adquiridos para el desarrollo de esta capacitación Capacitación que ha estado dirigida a docentes en temas como didáctica educativa En el informe de la visita de control número 17-2020-OSI se da cuenta de que dichos bienes fueron adquiridos para un evento de capacitación realizada el 12 de julio del 2019 como parte de las actividades de programas del Plan Operativo Institucional de dicha gerencia en favor a 500 docentes del Distrito de Chilca en temas de didáctica educativa y como incentivo para su participación se le haría entrega de un morral por su participación La municipalidad dentro de su Plan Operativo Institucional incrementó un total de 10.000 soles para efectos de realizar esta capacitación Sin embargo, debemos precisar que esta capacitación estaba dirigida para 500 docentes Ya al momento de efectuar la capacitación podemos ver que hubo un total de 300 inscritos de los cuales 100 eran docentes A ello podemos sumar que dentro de los inscritos hemos encontrado a un regidor 54 funcionarios y servidores de la Municipalidad de Chilca El documento refiere que la gerencia municipal aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional y al incremento de 10.000 soles al monto inicial de 2.250 soles sin un informe debidamente sustentado al plan de trabajo que presentó la responsable de la Gerencia de Desarrollo Social para la compra de dichos bolsos de los cuales entregaron 151 y de esta cantidad solo 10 eran docentes que se asistieron a dicha capacitación de las 3 que estaban programadas y que no se realizaron durante el 2019 Realmente evidencian una deficiente sustentación de esta capacitación Debemos indicar que esta capacitación estaba prevista en 3 etapas estaba programado para realizarse en el 2019 solo se realizó una capacitación y ello ha ocasionado que no se haya cumplido con los objetivos de esta capacitación La Comisión de Control comprobó que tras la revisión, análisis y cruce de información del evento de capacitación se habría generado una documentación carente de veracidad por el registro con 300 inscritos de los cuales solo 100 fueron docentes de este distrito huancaíno A ello se suma que un regidor 54 funcionarios y servidores del municipio de Chilca fueron inscritos como docentes de diferentes centros educativos inclusive provocando la duplicidad en el registro de participantes para sustentar la ejecución de dicha capacitación Finalmente se advierte que el almacén de la Gerencia de Desarrollo Social no cumple con las condiciones de protección y control de los bienes generando el registro de la no conservación de las características físicas así como la pérdida o sustracción de los bienes ubicados en dichos ambientes Los resultados del informe de visita de control que comprendió el periodo del 5 al 9 de octubre del 2020 fueron comunicados al alcalde municipal de Chilca para que adopte las acciones correctivas oportunas que corresponden y de la Gerencia de Desarrollo Social